Turista defiende a mujer de canguro agresivo En un parque zoológico de Australia, una joven de Estados Unidos captó a su padre haciendo lo posible por apartar a un canguro de una mujer. En este zoológico, los asistentes pueden interactuar con los animales, los cuales rondan libres por el parque. Una vocera del parque aseguró que el canguro solo estaba jugando. A pesar de las patadas que soltó el canguro juguetón, los turistas no resultaron lesionados. Gracias.